Lucha libre Select 11 Ahora si que estamos dando paso A esta contienda Mi buen Tony De King Phantom Diarios en galana En traer sus bases luchísicas Sus modalidades Y no podía faltar una vez más Un triangular de damas En una noche de King Phantom Así es como bien lo comentas Mi Lick presentándose En sexo femenino esta noche En The King Phantom En la casa de los independientes Te ofrezco una disculpa si llegué Retardado, demorado A esta contienda desde que estaba en el asadero Haciendo mi orden Para cenar esta noche Unas dos deliciosas quesavirrias Seguramente hoy les doy Con Toño, Pepita y Flor mi buen Lick Así es mi buen Tony Ahora si que perdonado solamente Porque estás en el mejor lugar El asadero Aquí afuera de las instalaciones De la arena GDL Sin embargo vamos dando paso A este combate Y la primera Que está por llegar Mi buen Tony Está por arriba Reino Oscura Un combate que va a dar mucho De que hablar esta noche Muy sensacional Muy particular Damas, féminas, guapas Rudas Potencial Calidad Solamente en The King Phantom Así es mi Lick Como bien lo comentas Se presenta esta gladiadora Que ya la hemos visto En otras ocasiones Aquí con la empresa De King Phantom Cuando vemos como ya Se estaba presentando esta noche Nada más y nada menos Que la gladiadora estelar La gladiadora Que toda la GDL Quiere ver Haciendo prácticamente Desde The King Phantom En la GDL De su casa Y ella En conjunto Con De mismo The King Phantom Y vemos como se presenta Sexy Violeta Mi buen Lick Vaya contienda interesante Así es mi buen Tony Ahora si que La siguiente en arribar Mi buen Hoss Sexy Violeta Está llegando a este ring Le comentaba a Tony Como es casual De King Phantom Un triangular De bellas damas Con potencial Y una referee Especial Traída Ahora si que Del más allá Del más allá Del más acá Fémin Igual que ellas Para poner orden Ahora si que Mi buen Hoss Cálmate Que te van a pegar En casa papá No 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 Todo bien Todo bien Lo que estamos viendo El ingreso ya De la misma Sexy Violeta Pero vemos ya Que Reina Oscura Ya ha estado En varias ocasiones Pues en Guadalajara Y hoy vamos a ver Que va a pasar Con esta lucha Triple amenaza Que está determinando En el Chambelán Así es mi buen Hoss Ahora si que Me buen Tony Ya están Todas las gladiadoras En el centro del ring El respetable Es en lo que Este se pone de pie Hace señas Hace maniobras Cerca maroma Y teatro Ahora si que Estas damas Van a dar una gran lucha No tengo la menor duda Por algo Pertenecen a The King Phantom Así es Como bien lo comentas Mi link De estas gladiadoras Que ya se presentan Esta noche Y cuando vemos Como ya Está arribando Al cuadrilátero La gladiadora Restante Para continuar Con esta Esta lucha Nada más Y nada menos Que la diosa De la destrucción Sádica Haciéndose presente Esta noche Aquí en nuestra querida Arena GDL Mi buen Josh Daniels Y creo que si Oye no me lo esperaba Creo que esta lucha Se convierte En dos contra dos Querido Josué O no se como va a estar Pues este tipo de lucha Pero esta llegando La rompecorazones El amor de todo Toda persona Todo ser humano Todo hombre Esta llegando Sádica Ahora si que mi Josh Tranquilo Que todavía nos queda La batalla estelar Y vemos como Ese tuerqueo De la sádica El público empieza A animarla Por amor de Dios Mi Josh Mi Tony Mi Tony Están tirando saliva Mi buen Josh Le va a salir una perrilla Por andar viendo eso Así es Como bien lo comentas Milik Haciendo presentación Sádica Esta noche Para El deleite De todos los caballeros Aquí en nuestra querida Arena GDL Vamos a escuchar La presentación oficial Del chambelán Y os pactaba a una sola caída Y sin límite de tiempo Esta lucha es pactada A dos de tres caídas Y sin límite de tiempo Y es presente En una esquina Ella es Miss Miss Colón La acompaña Rina Obscura Obscura En la esquina opuesta La princesa del Tik Tok Sexy Violeta Y la diosa de la destrucción La Sádica La referentura Coquina Jones Iniciamos Primera caída Es como damos paso A esta contienda Vemos como ya Sádica Muy brava Con la referi En turno Esta noche Vaya calidad Tenemos esta noche Presentándose Dos contra dos Dos contra todas Todo puede pasar Cuando Sádica Está al centro Del cuadrilátero Compañeros Así es mi buen Tony Ahora si que Las cuatro contendientes Están en el centro del ring Caminando de lado a lado Como Ahora si que Animales Enojados Están sacando El furor Están ya Arrancando Esa sensualidad Mi buen Hoss Están haciendo señas Están haciendo tiempo Ahora si que Para que las acciones Se pongan candentes Mi buen Tony Todo es cuestión de segundos Para que este combate Inicie Sin embargo Yo las veo Cautelosas Analizándose Marcando el terreno Y pues claro Que si haciendo Los últimos estiramientos Calentamientos Para ya comenzar Este combate Que al parecer Va a ser dos contra dos Como bien lo comentas Leek Dando los últimos Los últimos toques Cuando vemos Como ya Sádica por ahí Pidiendo el apoyo Por parte de ese público Lo obtiene Y ya va a empezar Esta contienda Por ahí Su contendiente Intentando Vanagloriarse Pero no recibe Pero no recibe El apoyo Que esta contrincante La misma Sádica Tiene aquí Esta noche Vaya contiendas Estamos viviendo Y recordar La gran lucha Estelar Trauma Gallo El poderosísimo Rayman Y el profe Macabre Haciéndose presente Para estelarizar Por parte De The King Phantom Amigos Quiero aprovechar La ocasión Para mandar Un saludo A mi amiga Citlaly Paulina Bautista Seguidora De CL Conce Desde Bahía De Banderas Nayarit Un fuerte saludo Querida amiga Citlaly La contadora Quiero que sea Un gran saludo Gracias por la compañera De esta transmisión Y vemos inmediatamente Como Ahora si Miss Colors Le esta tratando De castigar A la misma Sádica Mientras tanto Vemos Pues ahora Como amenaza Y le trata De dar inmediatamente Por allá Oye Que oye Que castigo Que va a hacer Por allá Parece que Sádica Estaba enojada La patada Que le da Me recordó A aquel Americano Que estuvo Ayer en la San Juan Batitlán Así es mi buen Joss Ahora si que Ya están haciendo Enojada A la Sádica Como tu mencionabas Aquel americano Irrespetuoso Que no sabe Respetar A las bellas damas Se quiso pasar De listo Que se llevó Su recuerdito Que yo creo Que lo va a recordar Todo el 10 de mayo Y todo el año Y toda su vida Así que a todos Aquellos que no sepan Respetar Hay que respetar A las damas Hay que respetar A las luchadoras Tu tienes solamente Derecho de venir Observar Gritar Mas no de tocar Como bien lo comentas Totalmente de acuerdo Con ese comentario Apoyando por ahí La paz En todas las arenas El respeto Fomentar el respeto Ya sea de los gladiadores Y las gladiadoras Que vienen con todo A entregarse Esta noche Cuando vemos Como ya Reina Oscura Por ahí Dando ese puño Directamente En la mandíbula De su rival Quien se lo está Devolviendo Con una fereza Por ahí Ya se están Engarzando En este duelo Vemos como Le receta Uno va con el juego De cuerdas Perfectamente Bien esquivado Y vaya tremenda Patada Directamente a las costillas Mi buen Josh Quiero que si Mientras tanto Vamos a ver Como la está tratando Llevar La misma Reina Oscura Y vemos como Sexy Violeta La está tratando Llevar Cuidado La patada blanca Acá de amenazar Bloquea patada Inmediatamente Amenaza Con patada Directamente En la cabeza Hasta la misma Sexy Violeta Así es Mi buen Josh Ahora si que Que patada En el cráneo Se lleva Sexy Violeta Y ahora si Que Reina Oscura Le están invirtiendo La jugada La lanzan Al esquinero Y con ese antebrazo Queda su merced Y que patada Le acaba de dar Al rostro Mi buen Tony Está pidiendo El apoyo Respetable Ahora si que Con ese rodillazo Al rostro Pues la deja Su merced Prácticamente Desfigurándole El rostro A esta misma Reina Oscura Y ya vemos Como Sexy Violeta Recibe esta sorpresa Por parte De su contrincante La lleva Con esta Toque de espaldas La referee Muy atenta Pero vaya patiza Le pone Sorprenden A Sádica Y le brindan Este golpe Directamente En el abdomen Dejándole En malas condiciones Vaya patada Le acaba de impactar En zonas blandas Mi Lick Está sufriendo Sádica Por ahí Necesita De dos Para hacerle frente Mi buen Lick Así es Mi buen Tony Ahora si que La Sádica Pues ya la hemos visto Mi buen Josa Allá en la arena San Juan Patitlán Como tu ya se has mención Aquella contienda Bastante interesante Que todo pintaba Muy bien Hasta que sucedió Ese hecho Y pues la Sádica Tiene trayectoria Y maneja la lucha Libre extrema De manera perfecta Ahora si que No tengo el dato 100% seguro Pero tengo Como una laguna De que ella ya estuvo En zona 23 Ahora si que Confírmame Si creo que si Mientras tanto Vamos a ver como Si golpeando Puño cerrado Pero la misma Sádica Creo que si Ha estado en zona 23 Ha estado Pues en las mejores luchas Esta luchadora Que pues también Se maneja en zona 23 En lucha extrema De calidad Pero mientras tanto Vemos como el Reina Oscura Esta amenazando Con esa silla La trata Y va con persecución Le esta llevando Directamente por ahí Y no se que va a pasar Parece que el sillazo Se va a dar Directamente Por ahí Así es Mi buen Joss Ahora si que Que sillazo Le esta dando La columna Prácticamente La deja Caminando como Zombie Después de tal Impacto Y por el otro lado Ahora si que Miss Color Esta haciendo De las suyas A sexy Violeta Y la tiene a su merced Extrangulando La con la silla Ahora si que La garganta No le deja respirar Ni un segundo Que alguien ponga calma Ahora si que La señora justicia Imparta su ley Como bien lo comentas Milik Esta noche Estas gladiadoras Llevándose La peor parte Ya la llevan Por ahí En contra del Siguerío Los aficionados De la primera fila Degustando De los placeres De estar En la primera fila De haber pagado Ese boleto Llevándose Acciones Literalmente De primera mano Compañeros Vemos como Estas gladiadores Muy bravas Presentándose Cuando impactan Sars por detrás A esta sexy violeta Y este helicóptero Me la están dejando Apañada Están dejando La semi inconsciente Milik Así es mi buen Tony Ahora si que Miss Color Sigue castigando Mi buen host A sexy violeta Con esas patadas En cascada De manera perfecta Ahora si que Las cuatro Están dando Una gran batalla Mi buen host Que es cuestión De tiempo Es cuestión De minutos Que ya haya Una ganadora Al parecer Todo pinta O si no malentendí Es dos contra dos Mi buen host Un cambio Que hubo En programación Logística Y después De ese sillazo Puede ser Que que gran lucha Que gran sabor De boca Estamos teniendo Claro En donde más The King Phantom Desde la arena GDL Si creo que si Vemos inmediatamente La emoción Que se está viendo El público Gritando en esta noche La emoción Totalmente Que se vive En The King Phantom Vemos como Reina Oscura Sigue golpeando Dudamente Pero parece Que le están gritando Árabe Que se sube La árabe Pero vamos a ver Ahora si Que va a pasar Con esta contienda Con esta lucha Que se ha tratado De llevar Pues al 100% Y vamos a ver Como resultante Las cuerdas Amenaza Miss Color Lo lleva Con esa patada Directamente A la misma Sexy Violeta Y vemos la persecución Que estamos viendo A los pasillos De la arena Guadalajara Por allá A la misma sádica Que la estrellan Le están ingresando El cuadrilátero Así es mi buen host La regresan Al cuadrilátero A la sádica Mientras Sexy Violeta Sigue las manos De Miss Color Y pues Reina Oscura Está gozando El momento Está aprovechándose La maldad Se le ve en su rostro Y se le ve en esa bota Que tiene ahí En la gargantilla Basándose O apoyándose En las cuerdas En la gargantilla En la gargantilla En la gargantilla En la gargantilla Cuando vemos Como ya la llevan Ahí La quieren rendir Le impactan Esto El conteo Por parte De la referee 1, 2, 3, 3, 3, 3, 3 Llega a esta contienda Sádica llega Tarde Aplicando Ese Ese Helicóptero Que parece Que solamente Fueron Dos Milik Parte de la emoción De esta De esta contienda Así es mi buen Tony Ahora si que por momentos Pensábamos Que llegaba La tercer palmada Mientras Reina Oscura Me da un mensajito Y patadas En cascadas Para la sádica Acompañada De Miss Color La empiezan a jalar Como película de terror Mi buen Tony Hasta el centro Del ring Mientras Miss Color Escala La segunda cuerda Para caer impulsada Y ahora si llega La cuenta de uno Llega la cuenta De dos Cuerdas La cuenta de tres Que sucedió Mi buen Tony Pérez Que sucedió Otra vez Pareciera que fueran Tres Milik Pero en esta ocasión Si lo fueron Y se llevan Esta caída Para sus arcas La misma Miss Color Y Reina Oscura Siendo las protagonistas Siendo las que se llevan Esta contienda Intentando Balanagloriarse Recibiendo El público Del respetable Pero también Una que otra Recordada De diez de mayo Vemos como Sádica y Sexy Violeta Por ahí Haciendo un plan Recobrando el aliento Y es que vaya Que las dejaron En muy malas condiciones Llega Así es mi buen Tony Ahora si que prácticamente Ya estamos a nada De que llegue El diez de mayo Sin embargo Dan el anuncio De la segunda caída Y el respetable Se hace presente Y la primera En arribar Es Sádica Quien se deja ir En contra De la Reina Oscura Basa de puñetazos En la boca Del estómago Y apoyándose La cuerda Mi buen Tony Para lastimar Ahora si que El brazo La muñeca Y pues llevar Ahora si que Agua su molino Y después de ese raquetazo La deja sentadita Viendo la lucha Viendo los castigos Mi buen Hoss La Sádica Ya la veo molesta La veo candente La veo llevando Las riendas A otro nivel A tal grado Que toma esa silla Para impactarla De la siguiente manera Para acomodarle Las ideas Pero que si Ya se le acaba De impactar Directamente Se le reinició El win 2 Se le reinició Está barrando señal Pero vamos a ver Inmediatamente Pues la misma Sádica Vuelve a estrellarle A la cabeza Durísimo Pobrecita Ahora si que mijos Te dejan sin palabras Estas chicas Tienen las bases Luchísticas De manera perfecta Pero les gusta El terreno extremo Yo te lo dije Sobre todo Sádica Que está en zona 23 La cual Impacta de esta manera Reina Oscura Que la manda Al multiverso Mi buen Tony La mandó al multiverso Se quedó sin ideas Y ahora si que Sexy Violeta Sigue castigando Ahora si que Miss Color Le invierte la jugada Y la sigue lastimando Y lastimando Hasta llevarla Por toda la arena Así es Vemos como Por ahí Del otro lado Sádica Ya castigando Por ahí Con esa botella A su rival A la misma Reina Oscura Dándole con Toño Pepita y Flor La está apañando La está bajando La está impactando En contra del esquinero Y la gente De la primera fila Por ahí Llevándose De la primera mano Pero ahora Ya le quitaron La silla Al caballero Y Sádica Le repite la dosis Vaya sillazo Impacta En contra De Miss Color Se hace a la sorprendida Mi buen Josh Que es lo que está sucediendo Sigue lo que si Mientras tanto Vemos como la misma Sádica Trae una cerveza Trae una cerveza La cerveza Es sagrada Que está pasando Con Sádica La misma Sádica Está esquiciada Y miren nomás Como se los trae En la cara Bien bonito Parece que la cerveza Pasó por la cara Completamente Pero por allá Vemos como la misma Sexy Violeta Se da con todo Se están embarcando Pero vamos a ver Que va a suceder Así es mi buen Josh Ahora si que Empiezan a arribar Y empiezan a castigar A Reina Oscura Ahora si que la Sádica Y Sexy Violeta Están haciendo las suyas Pues ahora si que Ha sido una batalla Bastante interesante Mi buen Josh Mi buen Tony Y se viene el castigo Favorito de la Sádica Mi Tony Ahora si que Atención Que con ese Impacto En el rostro La deja Completamente Noqueada Así es Vaya Caderazo Se acaba de llevar El sello De la casa De esta Sádica Impactándole Duramente Dejándola Prácticamente Inconsciente A la misma Reina Oscura Que ya no alcanza A ver Solamente Está viendo Como Le están castigando A Miss Color Cuando viene Sexy Violeta Impactándole Tremendas Pastadas Dejándola Prácticamente Fuera de la contienda Sin capacidad De reacción Mi buen Josh Daniels No veo Que estas muchachas Puedan Darle la vuelta Al menos En esta caída Si Como tu lo comentas Pero veamos A ver como Pues ahora Si se han quedado Que es lo que viene Que es lo que viene Viene algo bien peligroso Viene algo peligroso Pero vamos a ver Inmediatamente Pues el baile Que están haciendo Por allá Ambas Pero vemos Esa patada Que le impacta Durísimo Directamente En la quijada Y esto puede culminar Está a punto de terminar El control De uno Dos Y Tres Así es Mi buen Josh Ahora si que termina La contienda La segunda caída Se empareja Las acciones Ahora si que Una caída Para cada bando Mi buen Josh Mi buen Tony Se empareja Las acciones Uno a uno Una caída Para cada bando Que nos deparará La tercera Y última caída Así es Como bien lo comentan Compañeros La balanza Poniéndose prácticamente Pareja Vamos a ver Que es lo que está sucediendo Cuando vemos Como Reina Oscura Por ahí Está dándose Un respiro Sexy Violeta Por ahí Queriendo compaginar Con el público Pero el público Rechazándola Derivado de los orígenes Que presenta Esta muchacha Reina Oscura No es alguien Que desconocida Esta noche Y vemos como ya La misma sádica Por ahí Muy brava Esperando Que rival Va a abordarla Esta noche Compañeros Así es mi buen Tony Ahora si que Cuestión de tiempo Están haciendo tiempo Están tomando Un poco de aire Mi buen Josh Para dar paso A la última caída De esta contienda Y las acciones Las acciones Se dan Ahora si que Hasta para llevar La gente Está contenta Está feliz Como dice la canción Y no soy una lombriz No soy una lombriz Pero pobrecita Como la acaban de azotar Por allá Pues en este momento De la lucha La patada durísima Que la acaba por allá Sexy Violeta Hay una reina oscura Pero vamos a ver El reingreso El reingreso De la misma Miss Color Que la están tratando De llevar por allá En el esquinero La sigue azotando Durísimo Vemos ahora si Como la está tratando De poner amarrada Ahí entre las mismas cuerdas Vemos ahora si Como la excesa Violeta El raquetazo Que la da Durísimo por ahí Parece que ahora si No le teme a nada Parece que No soy mi amarita De los deseos Ni de los horóscopos Yo siento que Donde se encuentra Sádica Va a ganar Sádica Así es mi buen host Ahora si que A esperar el tiempo Es quien va a Determinar Quien se lleva Esta tercera caída Y pues hacerles mención Que ya estamos acá Sin nada De llegar a la lucha Tan esperada Ahora si que Lucha de poder A poder Por el honor Por un lado Los de Guadalajara Brian Villa Y de Lyriux En contra De los macizos Mi buen host Que están ya Aquí en la arena GDL Y quien ya vimos Ahora si que En la entrevista En el preview Del show Obed Junior Acompañado de Lunatic Fly Y claro La lucha estrella Tan esperada Trauma segundo Acompañado de Rayman Para hacerle frente A Macabre Y al propio Gaia Un gran cartel Lucha libre Que presentó De King Phantom En esta misma noche Pero ustedes se pierden Estamos viendo Como viene con esa Esta que directamente En la espalda Para Reina Oscura Amenaza con el hechazo No lo consigue Inmediatamente Vince Color Es derribada Se cayó Pero vamos a ver Ahora si Como la patada Que le da Directamente en la nuca La misma Sádica Así es mi buen Juez Así que la Sádica Empieza a hacer De sus acciones Mi buen Tony Empieza a tomar Color Empieza a tomar Sabor Estas riendas Con esas tijeras Sale proyectada La misma Sádica El apoyo Hacia la Reina Oscura Pues nada más Queda en el intento Mi Tony La Sádica Lo impide La gira Con esa toma Del cuello Y empieza a meterse Con el cabello Así es La lleva con este Helicóptero Por ahí Dejándole mal Las condiciones Bastante desorientada Sexy Violeto Haciendo lo propio En contra de Miss Colors Dándole por ahí También este cabezazo Van a abordar Las cuerdas Ya los vemos Las vemos Por ahí en la segunda Y pidiendo El apoyo Por parte Del público Estas gladiadoras Vaya patada Desbrindan Saz por detrás A estas gladiadoras El conteo Por parte de la referee Dos Tres 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 Finalmente Finalizó La contienda Así es como termina Esta contienda Y vemos a ver Que va a pasar Con esta lucha Mientras tanto Como vamos a ver Los movimientos De esta gran lucha Que Vemos como Sádica Y por supuesto La misma Sexy Violeta Acaban de ganar Esta noche Pero Parece que Está haciendo La señal La señal De que quieren La máscara De sus rivales Y creo que Este no es una lucha Pues que se debe De llevarse Una lucha De máscara Es una falta De respeto Quité la máscara A sus oponentes De esta noche Bien lo comentas Pero ya Sádica Metiéndose Con la referee También por ahí La están preparando Le quieren impactar Algunos raquetazos Y sexy Violeta Impactándole Un raquetazo Dejándole En malas condiciones No entiendo Cuál es el afán De castigarlas Ya ganaron La contienda Solamente Es brindar dolor Cuando vemos Como el raquetazo Por parte de Sádica Dejando en malas condiciones A sus rivales Y también A la referee De esta noche Josh Creo que esto Se ha descontrolado Vemos inmediatamente Como se están tratando De dar con todo Vemos ahora Como sigue golpeando Duramente En esta lucha Y mientras tanto Recordarles que Chivas y América Van 0 a 0 Querido Tony Empate Ya se acabó Así quedaron Cuando vemos Como Sádica Por ahí Arrancó la máscara Se retira De la contienda Amigos de CL Conce Sigan con nosotros Porque se viene Lo mejor de lo mejor Esta noche Mi buen Josh Recordad La GDL Manía Hicieron algunos cambios Viene ya el mismo botán Para presentarse Joe Lider También ya siendo Anunciado en la GDL Después de algunos Algunas situaciones Por ahí Con el cartel oficial Que se había presentado GDL Manía Pirata Morgan El hijo del pirata Presentándose Esta Vaya contienda Y se siguen dando Con todo Las gladiadoras Josh Ya vemos a Sádica Por ahí En el área De los chicles Chocolates Paletas Y bolis La contienda Ya no está en juego Ya está a su favor La impacta Vaya contienda Se está saliendo De control Pareciera que tienen Un tema personal Esta noche Amigos de CLE Conce Esto es lo que nos tiene De King Phantom La casa de los independientes Quédense con nosotros Aquí los vamos a estar esperando Yo voy a ir Un ratito Al asadero Habla el Caníbal Junior Directamente De la cafetería Más famosa De México Como dice el dicho Para invitarlos ¿A dónde hermanito? Aquí Vénganse Al asadero hermano Sebastián Allende Número 71 Afuera de la arena GDL Ahí está Para que vengan Y disfruten De unos ricos tacos Unas ricas hamburguesas Los invita El actor Caníbal Junior Directamente De como dice De como dice el dicho Hulala ¿Qué tal raza? Les habla el aullido negro El terror de los bosques Solo los quiero invitar A probar esta delicia La hamburguesa Aullido Aquí en el asadero Junto a la arena GDL Está Deliciosa Hola que tal De la humanía Quiero invitarte Al asadero Donde disfrutan Y se surten Y se alimentan Los campeones Quiero que vengas A probar Esta hamburguesa Gallo O el noche gallo Que son mis consentidos Y pues que te puedo decir No tiene gire ¿Dónde estamos? Un costado De la arena GDL Todos los campeones Todos los gladiadores Probamos Tortas gallos Kikirikiaga Recuerda Aparte Infinidad Tacos de asada Alitas Del lunes a sábado ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Ven Y disfruta De todo Lo que el gallo Puede comer Kikirikiaga ¿Qué tal? Te saludo A tu amigo legendario Hago este video Solamente para invitarte A que vengas Y pruebes De la comida Del asadero Donde No tiene pierde A un costado De la arena GDL Grandes platillos Pero en especial Te invito A que vengas Y pruebes El dogo legendario Que está Para chuparse Los dedos Hola ¿Qué tal? Ya puedes ser miembro De Lucha Libre Seleconce Es muy fácil Y sencillo Ingresar a nuestro canal De YouTube Y al lado del botón De suscribirse Encontrarás el botón De unirse Pícale ahí Elige el paquete Que más te guste Ingresa tu método De pago preferido Puedes utilizar tu tarjeta De débito Crédito O Paypal Pícale al botón De comprar Y listo Ya eres miembro De Lucha Libre Seleconce Pero a ver mijos Espera Explícame Porque hay dos paquetes Explícame bien Por favor No te preocupes Yo te explico Tenemos dos paquetes Uno diferente al otro La membresía esencial Es para ser un fan destacado En el canal Tener una insignia De lealtad Al lado de tu nombre Y poder Disfrutar de emojis Exclusivos Para usar el chat En vivo La membresía deluxe Disfrutar de más servicios Y beneficios Con la membresía Podrías disfrutar De videos Totalmente exclusivos Acceso anticipados A videos nuevos Transmisiones en vivo Totalmente exclusivas Y también Podrías disfrutar De todos los beneficios De la membresía esencial Así que ya lo sabes Sé parte del canal De Telecontext ¡Suscríbete al canal!